Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo, vocalista de Tropical Fronterizo. Saludos para toda mi gente, mis fans de ahí de Hernandaria. Quédate en casa. La putana eroga, pero. Ojalá salen de más, como cuarentena. Ajá, hasta Pepe, ya, ya vamos. Un show de primera. Desde ya, un saludo a todos. Y la música, solo quiero enamorar. Ya, 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 ya. ¡Vámonos! Tropical Fronterizo. ¡Vámonos! 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 Yo pensé de dar un amor, te dar un corazón. Yo pensé de dejar todo para el alto y assumir esta pañón. Yo pensé de ir a su casa y pedir a su mano, ¡¿Depos que pasó?! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!